Hola y bienvenidos a mi canal de youtube una vez más, hoy tenemos otro caso como vieron en el título y es el de Aja Degree. Todo en este caso es bastante extraño, las actitudes de Aja en el día de los hechos son fuera de lo común para una niña de 10 años como lo era ella e incluso la manera en la que se manejaron los adultos en ese momento también podría ser considerada extraña dependiendo del punto de vista. Este caso va a ser frustrante así que ya están advertidos. La única razón por la cual decidí hacer esto, aparte del hecho de que es interesante, es que los investigadores jamás se detuvieron, no querían dejar el caso sin resolver y en los últimos años aparte salieron un par de cosas nuevas, un par de cosas que podrían ser de ayuda, así que decidí que sería bueno traerlo al canal. Pero bueno, a día de hoy el caso sigue siendo frustrante como ya dije e inexplicable. Realmente no tengo nada más que decir ni advertir acerca de esto, así que ¿por qué no pasamos directamente al caso? Acá abajo tienen mis redes sociales, ahí arriba en la i en pantalla tienen la lista de reproducción para más casos y empecemos. ¿Por qué no pasamos directamente al caso? La niña que están viendo en pantalla es Aja Joila de Green, nacida el 5 de agosto del año 1990. Vivía con su familia en un departamento en Oakcrest Street en Shelby, Carolina del Norte en el momento de los hechos. Aja compartía una habitación con su hermano mayor llamado O'Brien. El área donde los criaron era rural, muchos árboles y casas grandes como pueden ver. Según dijeron los medios, Aja y su hermano crecieron con padres sobreprotectores y muy estrictos, más que nada con respecto a las actividades que sus hijos realizaban. Crecieron sin poder mirar mucha televisión, más que nada para que no vieran las noticias. Mantenerlos alejados de ese tipo de situaciones. O'Brien y Aja iban a la escuela, a la iglesia, se reunían con su familia, pero no mucho más que eso. Aparte de esto, los padres tenían un miedo particular con internet, diciendo que cada vez que prendían la televisión había algún pedófilo siendo capturado por atraer a algún niño a través de internet. Por lo cual Aja y O'Brien tampoco tenían ninguna computadora con acceso a internet en la casa. Incluso siendo el año 2000, donde no había mucho que hacer en internet más que chatear, los padres pensaban que probablemente algún pedófilo, algún adulto con malas intenciones, intentaría contactar con sus hijos, sacarles información o lo que fuere, e incluso secuestrarlos. Así que eran muy precavidos con respecto a esto. Ambos niños estaban acostumbrados a seguir cuidadosamente lo que sus padres decían, y aunque ellos eran muy sobreprotectores, aún así los dejaban hacer cosas solos. Entre los dos, pero sin sus padres. Ambos padres trabajaban, entonces O'Brien y su hermana Aja volvían a la casa solos, abrían la puerta porque tenían su propia llave y se ponían a hacer la tarea hasta que sus padres llegaban. Igualmente su tía Alicia estaba en este mismo barrio y estaba en una casa muy cerca, así que a veces los niños se quedaban con su tía hasta que los padres llegaban. Pero bueno, esta es la introducción que hay acerca de la vida de Aja hasta ese momento. Recordemos que tenía 10 años, así que no puedo contar demasiadas cosas. No había hecho mucho en su vida, era demasiado joven. Así que pasemos directamente a los hechos. Todo esto ocurre en febrero del 2000. Aja era una estudiante de primaria y algo tímida, como algunos decían. Voy a empezar a contar la historia desde el 11 de febrero, ya que se cree que entre el 11 y el 12 es cuando empieza el caso y que es la razón por la cual pasó, aunque realmente no lo sabemos. Este viernes 11 la escuela estaba cerrada, pero por la tarde tenían prácticas de básquet, así que Aja y su hermano fueron con su tía. Hasta ahí realmente todo es normal. El día 11 comienzan las prácticas y el día 12 al día siguiente tenían un juego. Tenían cada uno, Aja y O'Brien, juegos de básquet. Recordemos también que era sábado, así que toda la familia estaba ahí. Aja fue la primera en jugar. Sin embargo, no pudo terminar su partido ya que la sacaron por una falta. En este momento dicen que ella se puso muy mal, que se puso a llorar, que estaba muy molesta por lo que había pasado y que creía que la razón de que su equipo perdiese unos minutos después había sido por ella, porque la habían sacado. Así que se puede decir que en ese momento estaba muy triste, que la había afectado bastante. Esto es lo que tienen que tener en cuenta para el momento de las hipótesis, que para algunos esta es la razón por la cual pasaron los hechos. Pero el siguiente juego era de su hermano, así que unos minutos después ella ya se sentía feliz, estaba riéndose nuevamente y parecía haberse olvidado de que su equipo había perdido. Pero entonces no podemos decir si realmente esto le afectó. No lo sabemos. Y como unos minutos más tarde se puso feliz, no creo que le haya afectado demasiado. No creo que esto haya sido un gran problema. Al terminar el juego, la familia completa volvió a la casa. Todo parecía normal. Aja estaba feliz, estaba riendo. Así que acá no hay nada más que destacar. El día siguiente, el domingo 13 de febrero, un día antes de San Valentín, los chicos se dirigieron a la casa de Alisha para ir más tarde a la iglesia. Se podría decir que pasaron todo el día con su tía y también con su abuela. Luego de terminar el servicio en la iglesia, volvieron a la casa de su tía y vieron a su abuela. Ella les dio algunos caramelos por el día de San Valentín. Les tengo que decir también que el 14 de febrero no era simplemente el día de San Valentín, sino que también se celebraba el aniversario de los padres de Aja. Es el 14 de febrero entonces el día de los hechos. Ese día Harold, el padre de los chicos, tendría que hacer un turno hasta la noche. Se quedaría hasta las 12. Así que Aja y su hermano estarían con su madre el resto del día. Aja y O'Brien volvieron de la casa de su tía a la tarde. Entonces a eso de las 8, Aja después de estar un tiempo en el sillón, decidió ponerse el pijama para irse a dormir. Y hay un detalle más que es como una gran coincidencia y es que ese mismo día hubo un choque de autos en el cual terminó afectada la red eléctrica. Así que todo el barrio se quedó sin electricidad desde las 6 pm. O eso es lo que se estima en algunos medios. Algunos dicen que fue desde las 6, otros desde las 9. Pero bueno, nos quedamos con el horario de las 6 porque es el que más sentido tiene. Porque sería también la razón por la que al día siguiente se tendrían que despertar más temprano. En un rato les voy a explicar por qué esto tiene más sentido. Una vez acostados los chicos, Harold volvió a eso de las 12 y media am a la casa. Para entonces la electricidad ya había vuelto. Así que bueno, Alcuila, la madre de Aja y Harold solo querían tener un aniversario normal. Eso es lo que esperaban. Encontrar a sus hijos durmiendo como siempre y seguir su día como de costumbre. Lamentablemente algo pasó durante la madrugada, mientras ellos dormían. Según la historia de Harold, él llegó a la casa y se fijó que los niños estuvieran en la habitación durmiendo. Según él, ahí estaban. Todo normal. Y acá hay otro detalle importante que es para una hipótesis más tarde. Y es que según algunos medios, Harold entró, miró la tele y se fue a dormir a las 2 y media am. Pero otros dicen que primero él salió nuevamente para poder ir a comprar caramelos para el 14 de febrero. Y que después se fue a dormir a las 2 y media am. Como dije, esto servirá más tarde para las hipótesis. Lo próximo que sabemos es de parte de O'Brien. Él, como ya dije, dormía en la misma habitación que su hermana. Él dice que la vio despertarse durante la noche, que la vio con su pijama y que se fue al baño. Que después volvió a la cama y todo normal. El tema es que un rato después volvió a escuchar un sonido desde la cama. Volvió a escuchar ese resorte que tiene el colchón. Sin embargo, no pensó que pasara nada. Pensó que más bien Aya se estaba dando vuelta en la cama, así que simplemente se volvió a dormir. Increíblemente creo que si en ese momento él se hubiese despertado y hubiese cuestionado lo que estaba haciendo, probablemente nada de lo siguiente hubiese pasado. O al menos tendríamos más explicaciones al respecto. Así que pasemos ya a la mañana de 14 de febrero. Alquila se levanta primero que nadie a las 5 y 45 am. Debido a que el día anterior no había luz, así que tenía muchas más cosas que hacer. Entre ellas tenía que darles un baño a los chicos antes de llevarlos a la escuela. Así que decidió que lo mejor sería levantarse antes y levantarlos a ellos un poco antes. Los despertaría a eso de las 6 y media en lugar de 6 y 45 como normalmente lo hacía. Entonces ella se dispone a entrar en la habitación y ve que Aya no está. Alquila pensó que Aya estaría en alguna parte de la casa, así que comenzó a buscarla antes de preocuparse. Sin embargo, cuando no la encontró, decidió despertar a Harold, a Isi ya en un estado de pánico terrible. Llamaron a Alicia para ver si Aya estaba ahí, pero no sabía nada. Alicia vivía con su abuela, así que ambas podían responder que no sabían nada acerca de Aya. Alquila entra en pánico nuevamente cuando escucha un auto afuera. Se pone en sus zapatos, se pone la ropa y sale corriendo para ver si había alguien afuera que pudiera darle noticias. Sin embargo, no estaban ni Aya ni ninguna persona cerca y aparte se fijó en los dos autos que tenían y Aya tampoco estaba ahí dentro. En ese momento entonces llama a su madre, quien intenta calmarla y juntas llegan a la conclusión de que tiene que llamar inmediatamente a la policía. Así que eso hacen. Los oficiales llegan un rato después, lo más pronto que pueden, junto con perros para rastrear a Aya. Lamentablemente los perros no pudieron seguir el aroma de la niña y era más que nada por el clima. Primero que nada había estado lloviendo, lo cual en realidad aumenta el aroma, aumenta la posibilidad de olfatearla. Sin embargo, con el viento cambia todo. El rastro se dispersa, entonces los perros no podrían encontrarla. Esta combinación hizo realmente el trabajo muy difícil incluso días después. La familia de Aya entonces, mientras esperaba alguna noticia de parte de los oficiales, decidieron buscar puerta en puerta a Aya o a alguien que la hubiese visto. Sin embargo, nadie en el barrio sabía nada acerca de la niña. Para la tarde de ese mismo día, familia y amigos estaban buscándola por todas partes. La policía por su lado no encontró ningún signo de entrada forzada a la casa y aparte todas las puertas estaban cerradas. No se encontró ninguna pertenencia de Aya. En el momento pensaron que habían encontrado un guante que podría pertenecerle a ella. Sin embargo, la madre confirmó que no era así, no era de Aya. Lo que descubrieron dentro de la casa era que no estaba una de las mochilas de la niña y que encima faltaban algunas prendas de ropa. Nadie había entrado a la casa, así que lo más probable era que ella misma hubiese sacado las cosas de ahí y las hubiese puesto en la mochila. Analizaron un poco más la situación y llegaron a la conclusión de que Aya había planeado todo esto, de que no era simplemente un impulso, que había empacado unos días antes y que planeaba irse ese mismo día. Y aunque todo esto apuntaba a ser la verdadera historia, los padres decían que no se imaginaban una razón por la cual su hija se quisiera ir. De manera que lo único que quedaba hacer era ir a los medios con una foto de Aya e intentar que alguien les diera alguna pista. Luego de aparecer en la televisión, algunas personas se contactaron con la policía y dos de ellos fueron testigos importantes. Estos dos testigos dijeron haberla visto esa mañana en la ruta 18, o al menos a una niña con la descripción exacta de Aya. Y la única razón por la cual Aya estaría en esta ruta es porque su bus escolar iba por esa zona. Entonces ya conocía más o menos el camino. Ambos la vieron entre las tres y media y las cuatro y cuarto am. Se dice que iba hacia la ciudad de Shelby, que es por donde pasa esta ruta. Ambos conductores afirman que la niña vestía una remera manga larga, blanca y que llevaba una mochila, por lo cual la policía confirmó que tenía que ser Aya. Uno de los conductores vio a la niña e hizo un giro en U para poder alcanzarla, ya que le preocupaba ver a una nenita de 10 años más o menos, él no podía saber, con manga larga sin paraguas en el medio de la lluvia. Así que definitivamente no estaba preparada para el clima. Cuando el hombre se acercó y le gritó a la niña para poder saber si le pasaba algo, ella se ve que lo registró como una amenaza. Definitivamente se asustó, así que lo que hizo fue salir corriendo. En esta zona, como dije antes, era rural, no tenía demasiados lugares cercanos, así que era más o menos todo árboles. No eran grandes bosques, pero había árboles juntos, así que se fue hacia esos árboles y desapareció en la oscuridad. Es entonces tres días después, el 17 de febrero, que los perros por fin pueden registrar el aroma de Asia. Fueron llevados directamente hacia la ruta 18, hacia este lugar donde el hombre la había visto. Los perros llevaron a la policía hasta un cobertizo que estaba a un metro de esta ubicación. Este cobertizo le pertenecía a una compañía que dejaba muebles y algunas cosas en el lugar, incluso un tractor. La dueña del área era una mujer llamada Debbie Turner, a quien al ver el cobertizo, al ver dónde estaba, le preguntaron si sabía algo acerca del caso. Ella en ese momento recordó que dos días antes, el 15 de febrero, había encontrado algunas cosas extrañas cerca del cobertizo, pero que no entendía de dónde habían salido ni tampoco sabía acerca de la desaparición de Asia, así que no había reportado nada. Los objetos que encontró ahí eran un marcador verde, un lápiz y un moño de Mickey Mouse. Cerca del lugar también había papeles de caramelos que luego serían identificados como los caramelos que le habían dado a Asia por el día de San Valentín, luego del juego de básquet. No había signos en este lugar de que Asia hubiese sido forzada a entrar al cobertizo, ni tampoco había signos de una tercera persona. Una semana después entonces, sin más pistas, terminaron la búsqueda. Creo que la mayor pregunta entonces acá es ¿por qué se iría? ¿Tenía problemas? ¿Alguien insistió en que se fuera? O tal vez se sentía tan mal por perder el partido de básquet que terminó yéndose. Se investigó esto a fondo y se llegó a la conclusión de que normalmente una niña de 10 años no entra en este perfil de niños que se van de sus casas por voluntad propia, y mucho menos a tal punto de caminar por una ruta sin detenerse. Normalmente un niño que se va de la casa, con todas sus cosas que agarra, las cosas las ponen una valija y se va, no dura demasiado en la calle. Vuelven al instante o vuelven después de un rato, pero no se van y mucho menos se quedan al costado de una ruta. Aparte de que suelen empezar desde los 12 años. 10 años es demasiado temprano, aunque bueno, Asia pudo haber sido una excepción. Tal vez la falta de información, la falta de comprensión acerca de los peligros que hay afuera, la hicieran menos vulnerable a la idea de que pudiese pasarle algo, dando pie a que caminase todo ese tiempo sin querer volver. O quizá dentro de su casa pasaba algo tan malo que definitivamente no quería volver. Que le era más razonable estar afuera con todos los peligros que eso implicaba antes que volver a su casa. Los únicos sospechosos en ese momento a partir de esta última hipótesis eran los padres. Ambos tuvieron que hacer un test de polígrafo, al menos para probar si se ponían nerviosos o no, al menos para probar si mentían. Aunque ya hablamos de que realmente no prueba muchas cosas el test del polígrafo, de todas maneras les hicieron tomarlo. Harold lo pasó sin problemas, pero los test de Aequila jamás se publicaron, así que no sabemos los resultados de parte de ella. El caso pasó entonces a la categoría de secuestro. Digamos que más allá de si Asia decidió irse por su cuenta, lo más probable era que alguien se lo hubiese llevado más tarde, que alguien hubiese interferido en que ella volviera a su casa. De hecho, durante este tiempo la policía tuvo algunos sospechosos, pero ninguno tenía las suficientes pruebas. Es recién meses después de la desaparición, el 3 de agosto del 2001, que se encuentra una nueva evidencia. A 41 kilómetros del cobertizo, al lado de la ruta 18, encontraron una mochila. Lo curioso es que estos 41 kilómetros eran al norte, cuando Asia se había ido hacia el sur. Así que cómo se explica que en primer lugar haya quedado su mochila tan lejos y que aparte haya estado dentro de una bolsa. La persona que la encontró era un hombre llamado Terry Fleming, quien estaba revisando el lote vacío para empezar la construcción de una casa. Mientras estaba limpiando un poco, encuentra una bolsa, una bolsa de basura negra. Dentro de la bolsa parecía haber un objeto, entonces deja todo lo que estaba haciendo, agarra la bolsa e intenta verificar lo que hay dentro. Dentro de la bolsa había otra bolsa y dentro de esa bolsa estaba la mochila de una niña. Se da cuenta de esto ya que dentro de esta mochila había un papelito con el nombre de Asia completo y un número de teléfono. Este hombre no sabía nada de la desaparición de esta niña, así que lo único que hizo fue anotarse el número y el nombre completo en un papel. Y la razón por la cual se anotó estos datos es porque realmente él sentía que había algo mal. Fue recién el día siguiente mientras desayunaba con su esposa que le dice lo que había encontrado y le da este papelito con el nombre que había dentro de la mochila. La esposa lo mira y ella automáticamente se da cuenta de quién era Asia. Ella conocía el caso por los medios, así que lo que hicieron fue contactarse con la policía. Los oficiales entonces fueron hasta este lugar, encontraron la mochila pero no había rastros de Asia. Hago una pausa acá para indicar que todo este tiempo le estuve diciendo a Asia y que probablemente le haya dicho Asia en algún momento, así que voy a seguir pronunciándolo de la manera en que probablemente lo pronuncian en inglés que es Asia, porque me parece mejor. Una vez encontrada la mochila el FBI se involucró y la tomaron para pruebas forenses, aunque jamás se dio a conocer el resultado de estas pruebas ni lo que oficialmente estaba dentro de la mochila. Algunos artículos de noticias nombran algunas cosas pero nada es oficial. Estos artículos hablan de fotos familiares y aparte el uniforme de basket de Asia, pero al no ser oficial no podemos saber si realmente eso fue lo que traía la mochila. Aparte de esto que lleve su uniforme no tiene sentido, al menos para mí, un adulto. Para una niña de 10 años probablemente tenga algo de sentido llevar su uniforme. Pero también como dije antes había varios artículos de ropa desaparecidos de la casa, así que lo más probable es que no estuvieran solo esas cosas ahí dentro, sino más bien algunos cambios de ropa. Durante mucho tiempo el caso quedó en la nada. Durante el 2014 la policía intentó buscar en un área específica, pero no encontraron absolutamente nada. La razón detrás de buscar en este lugar era más que nada porque un convicto les dijo acerca del caso. Al parecer él tenía algunas pistas, pero como ya dije no se encontró nada, así que lo más probable es que haya pasado lo que pasa en esta clase de casos. Que es que un convicto para obtener alguna clase de beneficio o más tiempo deciden mentir. Así que bueno, no salió absolutamente nada de esta búsqueda. En el 2015 entonces intentaron investigar nuevamente e incluso pusieron una recompensa de 45 mil dólares. Solamente por información acerca de los captores o asesinos de Asia. Y es recién en el año 2016 que se publica nueva evidencia. Si ellos ya la tenían desde antes o no, no lo sé. No lo especifican. Esta evidencia consistía en un nuevo testigo que afirmaba que Asia se había subido al costado de la ruta 18 en un auto. Este auto era verde oscuro y posiblemente un Ford Thunderbird de los 70s o un Lincoln Mark IV. Intentaron buscarlo por todos lados, pero todavía no se lo encontró. Aparte también convengamos que pasaron años desde el caso, así que lo más probable es que si de verdad pasó esto de que se la llevó un auto verde, ese auto ya esté desechado en algún lugar. En el 2019, este año, todavía continúa la búsqueda. Todavía intentan encontrar a Asia Degree. Así que siendo este un caso de persona desaparecida muy actual, les recuerdo que todavía siguen buscándola, que el FBI sigue intentando encontrarla. Así que acá tienen la foto de Asia a sus 24 años o más bien lo que sería ella a sus 24 años. Si tengo fotos de cómo sería más vieja también se las voy a dejar, pero este es el retrato de cómo podría verse ya pasados todos estos años de investigación. Así que bueno, pasemos a las hipótesis. ¿Qué le pudo haber pasado a Asia Degree? La principal teoría es que ella estuviera huyendo de la casa por alguna razón y que mientras huía se la hayan llevado. Esta es la que más sentido tiene. Empecemos desde el punto de que tal vez se pudo haber ido por lo que había pasado en el juego de básquet. Tal vez ella se sentía culpable y en ese momento decidió huir de la casa. Tal vez haya sido un pensamiento muy inocente de su parte porque era una niña de 10 años, tal vez no quería irse muy lejos o tal vez pensó que era tan fácil como empacar sus cosas e irse. Tal vez estaba muy avergonzada, tal vez estaba muy molesta, no sé. La cosa es que ella decidió irse. Hasta este punto podemos estar de acuerdo en que ella se quiso ir, aunque hay algunas otras hipótesis que dicen lo contrario. Aún así, esta es como la más creíble y que en el momento en el que se va, un auto la pasa a buscar, ya sea si estaba planeado por alguien, si alguien la estaba siguiendo, si alguien estaba esperando a que se fuera de la casa o si era una persona que estaba dando vueltas y que decidió llevársela. Alguien la encontró y se la llevó. Es acá entonces donde les tengo que presentar a este hombre, Donald Preston Ferguson. Él tiene una larga historia con esta clase de casos. Primero que nada, él en enero de 2014 es arrestado por matar a Yalonda Paul, quien había muerto en 1990. Esta chica era muy parecida a ella e incluso era una niña. Un año después de la muerte de Yalonda, fue arrestado y admitió haber abusado de una niña de 10 años. Saliendo en 1997 de la cárcel, después de haber sido condenado por esto. Pero al salir en 1997, vuelve a ser arrestado junto a varios miembros de su familia por el asesinato de su abuela. Cosa que había ocurrido antes de estar en la cárcel previamente. Es decir, mataron a la abuela, cumplió la condena por otra cosa, por abuso de menores, y después volvió a la cárcel por el asesinato previo. Sin embargo, después de dos años, lo retiran de la cárcel por no tener pruebas suficientes para probar el asesinato. Este individuo y su familia no estaban para nada bien. Y lo peor de todo es que él estaba cerca de la familia de ella. Es decir, él estaba cerca de este lugar. El único problema acá que veo es la coincidencia. El hecho de que ella se haya ido y que justo este hombre pasara por ahí para llevársela. Digamos que la familia no lo conocía, así que que ella lo conociera sería bastante extraño. Por cierto, en el 2014, él fue por fin arrestado y puesto en la cárcel por el asesinato y la violación de Yalonda Paul. Sin embargo, no hay ninguna prueba de que él realmente ya tenía algo que ver con ella. Tal vez se quiso ir de la casa por su propia cuenta, pero al salir y estar en la ruta comenzó a asustarse. Aparte de que en realidad a ella no le gustaba la oscuridad. Y es entonces que el conductor testigo la vio e intentó llamarla. Ella se asustó aún más y decidió salir corriendo. Aunque estaba cerca de la ruta, quedó perdida y no sabía para dónde ir. Ella no tenía la misma percepción del mundo que un adulto, por lo que pudo ser fácil perderse entre los árboles cercanos y ya no saber para dónde ir. En este momento, tal vez murió en algún lugar enterrada entre hojas y tierra por la tormenta o alguien se la llevó. Como ya pasaron tantos años, probablemente si la encuentran, si encuentran su cuerpo, sería un esqueleto o algo muy parecido. Estaría casi completamente descompuesto, obviamente dependiendo de cómo se haya conservado. Sinceramente, espero que no sea así y que la historia sea diferente. Pero realmente no sabemos nunca qué esperar acerca de estos casos. Varios de estos casos tienen como culpable a una persona que participó de la búsqueda. Alguien del barrio, alguien cercano. Y déjenme decirles que lo veo más que probable. Muchas veces estas personas realmente contribuyen a intentar encontrar a la víctima, incluso apareciendo en la televisión, incluso yendo a entrevistas, incluso poniendo la cara enfrente de los padres. Es decir, unos hipócritas bastante grandes. Personas con quien nunca te querrías cruzar en la vida, pero que existen y que en estos casos están muy muy presentes. Creo que esta es una de las teorías más creíbles porque pasa a menudo. Aparte de que ella probablemente estaría más confiada en hacerle caso a una persona que conoce más que a un desconocido en el medio de una ruta. La última teoría es si se la llevó alguien que conocía o si el padre tuvo algo que ver. Esto es principalmente por la falta de forcejeo que hubo en toda la situación. La puerta estaba cerrada, ella se fue sin hacer ruido, sus cosas estaban empacadas y realmente no parece algo que pudiese hacer un desconocido. Que acusen al padre se basa más que nada en ese momento en el cual estuvo fuera de la casa nuevamente. Llegó del trabajo y salió otra vez. Dicen que tal vez mientras estaba buscando estos caramelos para el día de San Valentín, él tal vez estaba sacando el cuerpo de la niña de la casa. Esas son todas las teorías que tengo por hoy. Si saben más al respecto o si quieren aportar algo, si tienen alguna otra hipótesis, déjenla abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado la investigación. Por favor, ya saben que si quieren otro caso me lo pueden decir abajo también en los comentarios y que todos los links importantes referidos al canal o a las fuentes que me parezcan más relevantes van a estar abajo en la descripción. Así que bueno, ese fue todo el caso por hoy. Acá al costado están mis Patreons. Gracias por apoyarme en esa página. Si quieren saber más al respecto está el link abajo en la descripción. Estoy hablando rápido porque se me acaba la batería. Así que bueno, gracias por apoyarme. Los aprecio mucho. Acá al costado tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.